¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un placer, como siempre. ¿Tú cómo te quedas? Lo digo porque no solamente no se retracta de las palabras, con lo cual ahí siguen vivas. Ya sabrá lo que dijo, ya sabrá lo que piensa. Nosotros sabemos lo que hemos escuchado, porque otra cosa no nos podemos inventar. Yo sé que ellos son de inventarse, los demás no. Pero es que además, en esas declaraciones, cuando dice hay que pararlos, a los fascistas, a lo que se estaba refiriendo, es a la negación del pluralismo político. Es decir, según ella, bueno, y a otra cuestión, a la negación de la función de control del gobierno por parte del Parlamento. Es decir, lo que reivindicó ahí fueron dos actos que caracterizan a todo dictador, dictadora o dictadere, que a ella que le llame como le dé la gana. Porque pidió y aseguró que había que frenar un ejercicio de crítica y control político del Parlamento y pidió además parar y tratar como fascistas a quienes hacen el acto para el cual ha sido diseñado el Parlamento, el acto de representación popular para ejercer la crítica sobre el gobierno. Bueno, pues, fíjese qué contrapunto, don Carlos. Pues es la verdad que es execrable que tengamos que, a estas alturas, tener que aguantar a ministras como esta señora. Es decir, tener que sufrir cada día vilipendiar. Porque lo único que hacen, aparte de lo de la comisión, que ni es comisión ni es de igualdad, es tener que aguantar esos improperios y, sobre todo, el lanzamiento y el golpear directamente contra los derechos realmente de los menores, que es de lo que se trata de hacer o alerte. Con lo cual es una paradoja, ¿no? Y más aún cuando el otro atlátere de esta señora, a través de un medio radiofónico, pues pone a parir al servicio de la policía municipal y que, bueno, que va a hacer... Lo acabamos de mostrar, sí, sí, totalmente. Sí, no, que es execrable tener que vivir y, sobre todo, pues yo lo que pido encarecidamente es que, precisamente, de donde nace la ley y el orden en este país, que todavía de momento sigue siendo soberano, que se, lógicamente, dimita a esta señora a lo inmediatamente y cese su cargo. Cosa que no va a ocurrir, ni tiene visos de por qué vaya a aparecer, pero, de verdad, es lo que tenía que ocurrir. Fíjate, toda democracia se caracteriza por varias cosas, evidentemente por el voto, sufragio universal, se debe caracterizar por un Estado de Derecho, por una separación de poderes, etcétera, etcétera, pero se caracteriza, sobre todo, por el pluralismo político. Hace muchísimo tiempo que esta gente está pidiendo que se considere a toda persona que no piensa como ellos, se le considere fascista. Hombre, es un lenguaje muy típico de comunistas, de stalinistas, que es donde ellos se engloban. Ideológicamente, ellos no creen en el pluralismo político. Pero yo he visto pocas veces un ejercicio más claro y obsceno de reclamarlo desde la sede de la soberanía popular. Es decir, atreverse a decirlo desde el Parlamento, que es la máxima expresión del pluralismo político, es de una falta de vergüenza absoluta. Y es de un poner las cartas boca arriba y decir abiertamente, creemos en la dictadura. ¿O pensáis como nosotros o sois fascistas? Y lo primero, porque, entre otras cosas, aparte de lo que acabas de denunciar, ellos mismos tampoco saben lo que significa la palabra fascismo. No saben lo que significa el fascio y el origen de esa palabra y la etimología. Con lo cual, están utilizando, lamentablemente, el altavoz público que tiene nuestro pueblo, que es el Parlamento, la Cámara Baja, para poder ladrar este tipo de sandeces y, sobre todo, este tipo de improperios, que, aparte de no conducir a nada, lo que hacen es menospreciar y menoscabar, lógicamente, el interés que se supone que tienen que proteger. Para eso se les paga y para eso se les tiene ahí, es decir, como representante. Pero, Carlos, querido Carlos, esto es como el cuento de nunca acabar. Es decir, es un ministerio más de los 23 que hay, que el gasto público estamos como estamos y uno más. Es decir, que no podemos autorizar y no deberíamos permitir que se vuelvan a producir este tipo de hechos, que va a ser difícil que no se vuelvan a producir dado que campan por sus anchas en cualquier tipo de púlpito, sea lo medio de comunicación que sea, que ya tenemos, como ya sabemos, la televisión o la propia sede de la soberanía del Estado español. Fernando, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias.